¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Se acerca la celebración del Día de Muertos en México, por lo que no podemos dejar a un lado una de las tradiciones más arraigadas de esta fecha, el altar de muertos. Esta tradición, considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, consiste en colocar ofrendas para honrar a nuestros seres queridos difuntos, cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas. Por ello, te comparto todo lo que debes saber sobre el altar de muertos y su significado. Los altares son una de las tradiciones más arraigadas dentro de la celebración del Día de Muertos, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en México, y consiste en colocar ofrendas para honrar a los seres queridos difuntos. Por ello, en los altares se colocan alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto, con la intención de compartir, una vez más, un momento con ellos y disfrutar de su comida y bebidas favoritas. El origen de los altares de muertos es anterior a la conquista española, ya que, dentro de las culturas prehispánicas, morir era el comienzo de un viaje de cuatro días hacia el Mictlán o el Inframundo, por lo que los muertos eran enterrados con objetos cotidianos que pudieran necesitar durante el viaje. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, quienes lo enviaban a una de las nueve regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de cuatro años antes de continuar su viaje y así llegar a la última región, que era el lugar de su eterno descanso. Sin embargo, tras la llegada de los españoles en el siglo XVII, se introdujo a México el terror a la muerte y al infierno, con la divulgación del cristianismo, por lo que la tradición de los altares de muertos representa la unión, el sincretismo cultural del viejo y el nuevo mundo, ya que ambos aportaron elementos que se utilizan en la actualidad. El altar de muertos se conforma de diferentes niveles que representan el mundo material e inmaterial, así como los diferentes niveles que el alma del difunto debe cruzar para llegar al descanso eterno. Así, los altares de dos niveles son una representación del cielo y la tierra, mientras que los de tres niveles representan el cielo, la tierra y el inframundo. También existen altares de siete niveles que representan los siete niveles del purgatorio que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Actualmente, los altares de muertos tienen distintos elementos, los cuales cumplen con una función específica dentro de la ofrenda. Algunos de los más comunes son flores de cempasúchil. Esta flor es representativa del Día de Muertos y se utiliza para adornar y aromatizar el lugar durante la estancia del alma o ánima. Sal. La sal es elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Una cruz de ceniza. Esta sirve para purificar el espíritu del muerto de sus culpas pendientes. Velas y veladoras. Estas sirven de guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada, por lo que algunas veces se colocan en forma de cruz para representar los cuatro puntos cardinales. El copal o incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Se utiliza para alejar a los malos espíritus y para purificar el ambiente. Papel picado. El papel picado de color morado representa el luto cristiano, mientras que el de color naranja representa el luto azteca. Actualmente, el papel picado comercial incluye variedades de colores y diseños basados en las caricaturas de la catrina del artista mexicano Posada. Retrato del difunto. El retrato del familiar recordado sugiere el ánima que nos visitará, por lo que debe colocarse en el nivel más elevado del altar. Agua, comida y bebidas. El agua se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que se fortalezcan a su regreso. Asimismo, se colocan sus alimentos, golosinas y bebidas favoritos para deleitar al ánima que nos visita. El pan de muerto y calaveritas de azúcar. El pan de muerto es uno de los alimentos más tradicionales de esta celebración, el cual representa el ciclo de la vida y la muerte, mientras que las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos. Iscuintle o Ocho loscuintle. Estos perritos prehispánicos no pueden faltar en los altares dedicados a los niños, ya que son un juguete para que las almas de los más pequeños estén felices de llegar al banquete. Y cuándo hay que poner el altar de muertos. La ofrenda del Día de Muertos tradicionalmente debe estar instalada el 31 de octubre para que, al iniciar el 1 de noviembre, las ánimas puedan llegar a disfrutar de los alimentos y bebidas que les hemos dejado. Se dice que las mascotas son las primeras en llegar, porque abren el paso a los demás muertos. Es por eso que quienes tuvieron una colocan su ofrenda desde el 26 de octubre, ya que aseguran los animales arribarán el 27 de octubre. En algunas regiones de México, el 28 de octubre recuerdan a quienes murieron de manera trágica o en un accidente, el 29 de octubre a los ahogados y el 30 de octubre a los que fallecieron sin ser bautizados. Y cuándo se debe retirar el altar de muertos. No hay una fecha específica, pero tradicionalmente los altares se empiezan a retirar el 3 de noviembre, una vez que pasó el Día de Muertos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.